Renan fue muy buen alcalde, nos ayudó a emprender. Nos apoyó a los jóvenes con una compu nueva para la escuela. Renan nos echó la mano a los campesinos. Impulsó la cultura y las tradiciones e hizo de Mérida la ciudad más segura del país. Renan es bien yucateco, amable y chambeador. Con Renan ganamos todo. Ni unidos, ganamos Yucatán. Renan, candidato común a gobernador. PAN, PRI y Nueva Alianza Yucatán. Vota PAN. PAN, PRI y Nueva Alianza Yucatán.